bienvenidos amigos de pedagogía mx yo soy rolex el pedagogo y les doy la bienvenida a un vídeo nuevo del canal en esta ocasión toca hablar de la pedagogía hospitalaria este de aquí es un vídeo que realmente no me han pedido tanto pero estoy seguro que les va a interesar y que va a tener buenas vistas antes de iniciar este vídeo por favor dejen su like y un comentario para nosotros es muy importante que ustedes hagan eso ya que este vídeo se puede posicionar más rápido y le pueden llegar a más personas también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales principalmente en facebook ahí estamos subiendo vídeos memes infografías etcétera etcétera la pedagogía hospitalaria pretende compensar el rezago académico producto de la falta de asistencia a la escuela realizando actividades educativas en los tiempos libres fuera del tratamiento médico esta forma de trabajo se dirige a los niños que por motivos de salud se encuentran hospitalizados por lo tanto no pueden asistir a la escuela todos los individuos tenemos el derecho a recibir una educación de calidad los alumnos que están hospitalizados también poseen este derecho por lo tanto las aulas hospitalarias también reciben el nombre de aulas inclusivas ya que pretende dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos con diversos padecimientos de salud estas aulas tienen la característica de ser flexibles es decir el alumno puede acudir a ella cada que tenga clase o cada que él quiera con estos espacios se pretende cumplir el derecho a la educación a su vez el alumno puede socializar con otros niños que se encuentren en situaciones similares se debe tener en cuenta que no todos los hospitales tienen este tipo de aulas en ocasiones las clases se dan en el cuarto donde el niño está reposando es decir donde el niño está recibiendo su tratamiento los principales destinatarios de la pedagogía hospitalaria son alumnos niños y adolescentes que por motivos de salud se encuentran hospitalizados en varias ocasiones la estancia en el hospital es temporal ya que varía de acuerdo al estado de salud de cada uno de los pacientes es decir de los alumnos de manera general existen tres grupos en cuanto a la estancia de los alumnos la primera es la larga hospitalización abarca a todos aquellos niños que su estancia es de más de 30 días la segunda es la media hospitalización su duración se sitúa entre los 15 y los 30 días al año la tercera es la corta hospitalización y son todos aquellos que permanecen menos de 15 días al año de acuerdo con castillo en 2006 los objetivos de la pedagogía hospitalaria son los siguientes proporcionar apoyo afectivo al niño tratar de disminuir el rezago escolar reducir la ansiedad y demás emociones negativas consecuencia de la hospitalización apoyo socioemocional fomentar la actividad procurando que el niño ocupe provechosamente su tiempo por otra parte el pedagogo hospitalario debe colaborar con otros maestros regulares aquellos que dan clase en la escuela y esto con el fin de conocer un poco más acerca de los alumnos los temas que se han visto y también analizar de forma psicopedagógica los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de trabajar con los alumnos es importante la actividad escolar para mantener a los alumnos de alguna forma en contacto con su vida habitual estos son cuatro objetivos de la pedagogía hospitalaria de acuerdo con blanco y la torre en 2011 desarrollo de los aspectos cognitivos desarrollo motriz desarrollo afectivo desarrollo social en la descripción de este vídeo les voy a dejar las fuentes que yo utilicé para recabar toda esta información espero que el vídeo les haya gustado y que les sirva para conocer un poquito más acerca de esta disciplina la pedagogía hospitalaria que aquí en méxico no es tan popular porque realmente no hay muchos hospitales que tengan este programa pero estoy seguro que en otros países como españa quizá si aplican esta metodología en los hospitales recuerden dejar su like y un comentario para que nos ayude a que este vídeo se posicione también síganos en nuestras redes sociales principalmente en facebook que igual se las voy a dejar en la descripción de este vídeo gracias por quedarse hasta el final y nos vemos pronto en un vídeo nuevo de pedagogía mx